¡Gracias! 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 Por allá, yo viajé un voto por ahí... Buscando una cosa que había perdido por ahí... Pero conocí la insta... Me la vacilé entera... Vivía en Villamara... Y todavía los llevo aquí. Hace tres, cuatro días pasé por ahí. ¿Cómo? Se me salieron las lágrimas cuando vi la casita donde yo estaba. Dios, gracias. Gracias. ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias!